Por el momento Tesla no se ha metido al 100% en el mercado de las bicicletas eléctricas, pero el Tesla Model B puede ser el primer paso para testar un mercado con cada vez más demanda. Por el momento no sabemos si verá la luz, pero sus aplicaciones y diseño estamos seguros que tarde o temprano se dejarán ver en las bicicletas del futuro. Este Tesla Model B es obra del diseñador americano Kendall Turner, un diseño que podría suponer un salto más que interesante para la marca al mercado cada vez más creciente de las bicicletas eléctricas. Ejercicios de diseño tal y como el que traemos hoy a portada y es protagonista de este vídeo tal vez no representen la idea real de un producto como esta bicicleta eléctrica de Tesla, pero sí que resultan realmente interesantes cuando algunos de ellos proponen diseños que difícilmente verán la luz y se materializarán como producto final. Pero que sin duda, si lo hicieran, resultarían todo un éxito. Más aún si la marca bajo la que se ampara el ejercicio de diseño es Tesla, que parece despertar un deseo entre el público pocas veces visto en la industria. Antes de seguir, recuerda suscribirte, comentar y quedarte hasta el final del vídeo. Prueba de todo lo comentado es que Tesla Model 3 es el coche electrificado más buscado en todo internet, pero lejos de quedarse en un mero objeto de deseo que muchos sueñan con tener, también se ha convertido en el coche eléctrico más vendido del mundo, casi cuadruplicando al segundo coche eléctrico más vendido, el Renault Zoe. Es por ello que la bicicleta eléctrica de Tesla resulta tan interesante, ya que propone la incursión de una marca con un ejército de seguidores como Tesla en un nicho de mercado que está viendo como muchas firmas son incapaces de abastecer la demanda. Muchos clientes buscan alternativas al transporte público y las bicicletas eléctricas, así como las motocicletas eléctricas, se plantean como una alternativa perfecta ya que se trata de herramientas que, una vez adquiridas, apenas requieren de desembolso para su mantenimiento. Un prototipo más que avanzado. Como anteriormente hemos comentado, cada vez son más las personas que deciden dejar de lado sus vehículos para optar por una bicicleta, por la bicicleta que en muchos de sus desplazamientos, por eso es como la bici eléctrica ha sido una revolución en los últimos años para la movilidad urbana, un nicho de mercado que Elon Musk podría no dejar escapar y poner toda la tecnología sostenible con la que cuenta su compañía a disposición de la creación del Tesla Model B. la que podría ser la primera bici eléctrica de la firma. Con este primer diseño, lo que Turner ha pretendido ha sido unir el mercado del automovilismo con el de las bicis bajo el concepto de Tesla, no solo ofreciendo una bicicleta al uso, sino una eficiente que sea totalmente segura para todo aquel que se suba sobre ella y tenga que enfrentarse al tráfico en ocasiones peligroso para los ciclistas. De esta manera, el Tesla Model B iría equipado con la mejor tecnología de la firma, algo que no dudábamos en absoluto, pero con unos componentes electrónicos capaces de llegar al mayor nivel de seguridad posible y con la peculiaridad de contar con un piloto automático. Esto se produce gracias al sistema de inteligencia artificial que se aloja en horquilla de la dirección y cuenta con radar, cámaras y sensores que son capaces de reconocer los obstáculos que pueden encontrarse alrededor para reaccionar en caso de peligro. Pero lo más interesante de todo no residiría en la tecnología que supuestamente llevaría consigo la bicicleta eléctrica de Tesla, sino en el propio diseño del ejercicio, ya que irremediablemente y dado lo poco convencional de sus formas, nos hace pensar directamente en la Tesla CiberTrack, aunque esta última se antoje un poco más afilada que la Tesla Model B. Diseño futurista, innovador, futurista, limpio... Muchos son los adjetivos que se vienen de primeras al intentar describir la Tesla Model B mientras examinamos sus formas y es haciéndolo cuando nos damos cuenta de un aspecto importante. Este no consta de pedales, o al menos lo que parece el sitio donde se apoyarían los pies del ciclista no parecen pedales sino reposapiés. Y en un intento de aclarar aspectos como este con el diseñador Autoevolución, de momento no ha obtenido ninguna contestación y tampoco aclara nada en su presentación, por lo que cómo se mueve la Tesla Model B es de momento una incógnita, aunque es de suponer que use un acelerador de puño, aunque este no sea precisamente ergonómico. Sí que confirma que la bicicleta eléctrica tiene dos motores independientes, ubicados en el centro de cada rueda, lo que le otorgan la tracción total. Ambos motores se alimentarían de una batería ubicada bajo el tubo inferior. Un aspecto sobre el que no menciona nada el artista es, es sobre lo que parece una suspensión incorporada dentro de la propia llanta, ya que sus radios no son simples radios al uso, sino que parecen amortiguadores. Una idea ingeniosa, sí, pero que habría que ver como el resto de la bicicleta eléctrica de Tesla es realmente funcional en la práctica. Al final, aún es solo un diseño que suena de lo más interesante, y que tiene muchas posibilidades de llegar a ser toda una realidad. Pero más allá de su tecnología puntera, su estética, llama mucho la atención bajo el concepto de una bicicleta clásica. Lo cierto es que cuenta con un diseño innovador y futurista de líneas limpias que cambian por completo su forma hacia algo mucho más abstracto. Tanto que muchos comparan esta bicicleta con el Tesla Cybertruck, salvando las distancias, claro está. Pero una vez admiras un rato su diseño, hay un aspecto muy notable. La bicicleta no tiene pedales, más bien parecen unos simples reposapiés. Por eso mismo, el cómo puede moverse es un poco la gran incógnita que envuelve este proyecto de bicicleta eléctrica. Por el momento, la gran apuesta es que cada rueda cuenta con un motor eléctrico que se alimenta de una batería. No son más que suposiciones, pero si Tesla decide finalmente producir la bicicleta, podría ser una de las opciones más interesantes para su movilidad. Muchas otras marcas están lanzando bicicletas eléctricas, pero sin duda alguna, como todos bien sabemos, es probable que ninguna se parezca en lo más mínimo a la de la empresa de Elon Musk. Parece que Elon Musk podría tener un trabajo más que avanzado gracias a Kendall Turner y el diseño de su Tesla Model B, la bicicleta eléctrica que podría evolucionar, revolucionar un mercado nuevo, pero con gran demanda. ¿Se lanzará finalmente Tesla a la producción de esta bicicleta eléctrica? Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo.